I see I'm so sick Antes rompían los guaros, ahora rompemos tarimas Rompiendo humedad de la lina, baby tamo en otra liga Baby tamo en otra liga, wow Fuimos pa' tal y rompimos a Miri Todos los diamantes que tengo son Vivi El ni anda burlao, a muchas mujeres duras yo le alao No hay un carro que yo no manejao Te paso los guaros, yo salgo de lao Tanto dinero y estamos burlao Tanto dinero te tiene frustrao Si me gusta como tú lo mueves, baby vamos pa' la quinta Baby no andamos en Honda, andamos Ferrari Baby tamo en otra liga, wow Cateé mi reloj y los lentes, tamo en dinero No tamo en gente, rompimos un millón y lo hice dos veces Mi carro es un avión, pero tengo el cohete Cogiendo chasis con mi vida, tú no sabes nada de eso Recuerda empezamos de cero, ella me mira el reloj Baby esto es un esqueleto, wow Nunca tiramos pa' atrás, siempre tiramos primero Contigo una santa conmigo, una cuero Si lo mueves heavy, le doy par de peso Primera clase en el avión Ella me llama de noche, le gusta mi voz Él no lo hace como yo, él no lo hace como yo, no Antes rompían los guaros, ahora rompemos tarimas Rompiéndome la adrenalina Baby tamo en otra liga, baby tamo en otra liga, wow Fuimos pa' Cali, rompimos a Miri Todos los diamantes que tengo son Vivi El ni anda burlao, a muchas mujeres duras yo le alao Mi hierba exótica, todas las mujeres exóticas Me lo cruzan por México, pero mis kilos vienen de Colombia Las libras me llegan avión, los kilos me llegan camión Siempre el Lamborghini, nunca el Ambon Rompimos R, que rompimos un millón Wow, pa' to' lo que tengo yo cogí mi chance Yo cogí mi chance Par de mis panas me dieronle pala Pero eso no es nada, ahora tamo alante Wow, e igual la tengo en la cadena Frenamos feo donde sea, dejamos miedo en la gaveta Me meto una perco, ahora estoy en otro planeta Wow, antes rompían los guaros, ahora rompemos tarimas Rompiéndome la adrenalina Baby tamo en otra liga, baby tamo en otra liga, wow Fuimos pa' Cali, rompimos a Miri Todos los diamantes que tengo son baby Jenny anda burlao A muchas mujeres duras yo le alao Wow Yo le alao